Si quieres álgebra aprender, solo tienes que saber cuánto vale A, cuánto vale B. Si X es igual o distinto a C, si el valor de Z puede saber. Si sabemos que 10 por C es igual a 30, cuánto vale C, cuánto vale C. Si es igual a 3, porque 10 por 3 es igual a 30. Si es igual a 3, porque 10 por 3 es igual a 30. Un saludo para mis alumnos de quinto grado de primaria del curso de álgebra. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar a continuación? El gráfico de barras dobles. Estemos muy atentos a las indicaciones el día de hoy. También llamado diagrama de doble barra. ¿En qué consiste? Es una representación gráfica de datos por medio de rectángulos o barras, cuya altura corresponde a la frecuencia del dato mostrado. En él se representan los datos de los conjuntos para compararlos. Veamos con un ejemplo a continuación. La siguiente tabla que tenemos muestra los resultados de una encuesta que se realizó a un grupo de niños y niñas sobre un deporte favorito. Tenemos los deportes fútbol, tenis, natación y patinaje. Bien, y están representados en niños y niñas las frecuencias. Por ejemplo, para el fútbol, las niñas 20 y los niños 25. Para tenis, las niñas 15 y los niños 15 también. Para natación, 25 y 30. Y para patinaje, 30 y 25. Muy bien, entonces de esta forma, con esta tabla, vamos a graficar nuestro diagrama de doble barra. Graficamos entonces nuestro eje horizontal donde deben considerar los deportes. Y ellos son fútbol, tenis, natación y patinaje. Y en forma vertical debe estar representado la frecuencia. O sea, en otras palabras, los números que representan a la cantidad de niños que eligen ese deporte. Muy bien, debemos tomar una escala de 5 en 5 para que puedan alcanzar los datos, desde el mínimo hasta el máximo valor. Bien, los niños representan el color celeste y las niñas el color morado. Esa es una elección, tú puedes elegir el color también. No deben ser iguales, es la única condición. Muy bien, el fútbol para las niñas, entonces, es hasta 20. Hasta 20 serían las niñas. A un costado debemos representar a los niños. ¿Cuántos serían a los niños entonces? Sería 25, ¿no? Los niños deben subir en fútbol hasta 25. Muy bien, de la misma forma, ahora pasamos a la siguiente. En tenis, veamos en tenis. Para las niñas tenemos tenis 15. 15 es la frecuencia, por lo tanto, mi barra o mi rectángulo debe llegar hasta 15, nada más. ¿Se dan cuenta? De esa manera vamos a graficar los siguientes. Tenemos para los niños en tenis también, es 15, o sea que tiene que ser una barra igual a la que hemos dibujado para las niñas. Bien, entonces, ahora tocaría natación. Natación para las niñas sería 20, 25, ¿no? 25 sería lo que representa para natación las niñas. Tomamos nuestra regla y dibujamos. 25 para las niñas. ¿Y cuánto para los niños? Para los niños sería, en este caso, a ver, veamos, 30. 30 para los niños según nuestra tabla, ¿no? La tabla y el gráfico de barras deben ser iguales. Bien, para patinaje tenemos 30 para las niñas y 25 para los niños. Pero esto no es todo lo que vamos a hacer. No se olviden que debemos ponerle un título también a nuestro gráfico. Deporte preferido por los niños y niñas. Muy bien, ese es el título de nuestro gráfico. Pero eso no es todo también. ¿Qué es lo que está faltando? Contestar las preguntas de acuerdo a este gráfico. ¿Verdad? Entonces, veamos cuáles serían las preguntas de acuerdo a este gráfico. Veamos en la siguiente parte. Tenemos entonces nuestro gráfico y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas contestaron la encuesta? En este caso, debo sumar todos los datos. Todos los datos completos, ¿no? Fútbol, las niñas 20, los niños 25, tenis, las niñas 25, los 15, perdón, los niños 15 otra vez, natación, las niñas 25, y natación, los niños 30, patinaje, las niñas 30, y patinaje, los niños 25. Todos esos números los debo sumar, por lo tanto, la respuesta será 100, 115. Segunda pregunta. ¿Cuántos niños y niñas tienen como deporte favorito el tenis? El tenis. Entonces, a ver, veamos al tenis. Tiene acá, los dos tienen entonces 15 para las niñas, 15 para los niños, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños y niñas tienen como deporte favorito el tenis? 30. 30 en este caso. Muy bien. Bien, ahora vamos a leer la tercera pregunta, que dice, ¿Cuántos niños prefieren más el fútbol que las niñas? Veamos, vamos a fútbol. Dice, ¿los niños tienen cuánto? Los niños tienen 25, y las niñas tienen 20. Entonces, tendríamos que restar 25 menos 20, la respuesta sería 5. Muy bien, amigos, esta es la forma de representar un gráfico de barra doble. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. No se olviden enviar su práctica a la plataforma. ¿Qué tiene que hacer? Graficar y contestar las 4 preguntas que están aquí en el siguiente ejercicio. Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao. Muy bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra clase. No se olviden enviar su práctica a la plataforma. ¿Qué tiene que hacer? Graficar y contestar las 4 preguntas que están aquí en el siguiente ejercicio. Conmigo será hasta la próxima clase. Nos vemos. Chao. 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 Chao.